hola qué tal vamos con mi primer unboxing se trata de un lote de juegos japoneses que me viene de península el cumpleaños de la hija y me metió aquí los papeles a ver esto me lo manda mi amigo ramón él es un vendedor de ebay y os lo voy a recomendar porque tiene juegos japoneses a precios de risa es un hombre ni bellezming y vamos a ver qué nos ha mandado y más o menos sé lo que es pero bueno siempre la emoción de abrir pues tiene su gracia tenemos de 360 este de dorale extreme beach voleibol de xbox uno el de dorale ultimate they can say the play 3 todos son juegos japoneses el super mario advance este de gameboy de fútbol gran turismo 6 niña gaiden sigma un par de papelitos este de ds aprender a hacer kanji este es de nes no sé cómo se llama el valhalla nights de pcp el de wario de wii este es de disc system de de nes este de gameboy color de enix es de la saga dragon quest o dragon quest monsters parece este de baseball de jaleco de nes otro de béisbol de nes de taito este de taito de nes también bastante de nes fórmula 1 mario béisbol de disc system no béisbol no golf family computer golf que me ha percibido un uniforme de béisbol td drinkas kinematron de sakura wars se había caído el mario advance gunbuster de pc engine el lodos war de pc engine este de nes recuerda a lo que ahora tomo dachi life ¿no? por los muñequitos no creo que tenga que ver no creo que tenga que ver más de nes este de de estos de robot wars ¿no? parece de nes de mayon bueno no son cosas muy espectaculares pero bueno son bastante económicos los juegos y bueno para aumentar la colección este de momo taru este de momo taru de gameboy shangai nes este de nes también con aventura el nintendo ds browser star ocean first departure psp este de lucha de tecmo de nes esto parece como un batallon wars de gameboy este de capcom de dreamcast el dorado gate volumen 2 pursuit force de pc este de entrenar la vista dds voy a ver como los japoneses pachinko venez play 1 d en versión de best este de disc system este de disc system parece de ping pong un lluvio de gamecube un lluvio de gamecube el coolcept de play 1 error otro momo taru de nes 0 la de joshi de nes asesinato en el mississippi Vienen bastantes cosas de NES en este. Seguimos, Best Play Baseball de NES, Saturn Knight Truth, Hanagumi Tyson Columns, el del Columns de Sakura Wars, Tenchimuyo de Saturn, Puyo Puyo Sun de Play Uno, Más de NES, otro de tragaperras, el 7 que no falte, siempre el número 7 en todas las tragaperras. Este es parecido al otro pero diferente que es el de Game Boy Color, Dragon Quest Monsters otro de Game Boy Color. Voy haciendo un poco de huequillo aquí. A ver si hay uno precintado para que no se le rompa. El Formation Soccer de la Liga Italiana, que curioso, de PC Engine, un juego dedicado a la Liga Italiana. Ser que en esa época era la más potente. Otro precintado, este como de Samuráis, de Estrategia. El Jet Set Radio de Dreamcast. La portada no tiene nada que ver con la que le pusieron aquí en Europa. Otro de PC Engine, de Estrategia, tiene pinta. La portada no tiene nada que ver con la que le pusieron aquí en Europa. Vamos por aquí. Este es de Saturn. A ver cuál es. Siu Kuda Gaitan Tou Ru. El Welcome to Pia Carrot, de Saturn. Hack Trick Hero, de Football, de Taito, para Saturn. Tiene buena pinta. Unas de Saturn. El Magical Drop, 2. Tipo Columns. Más bien Puzzle Bobble, ¿no? El Lunar, de Saturn. Este viene precintado también, que es el Gota 2. El Saturn también, como veis. Así podemos acceder a estos. Que son de Play 1. Dugout 99, de Baseball. El Vandal Hearts. El Kenshin, en The Best. Este es el... ese que no me sale el nombre. El Yamato, Space Battleship Yamato. Y por aquí quedó uno. Que creo que es otro Puyo Puyo. Si este es el Puyo Puyo, Tsuo. O sea, Puyo Puyo 2. Está el Sun y el Su. Vamos a ver qué queda por aquí. Más Play 1. Este es de Baseball. El 99, Koshien. Ay, que me voy para atrás. A ver, este de Bandai, que es el Shaman King. Y este es el Digimon. Pocket Digimon. Este es de Namco, que es de Mayong, parece, ¿no? Detective Conan por aquí. El Bastard. Una de pesquita, Lake Masters. Este se llama... Idol Jansi Tsuchipai 2. El Jaleco. Otro de PC Engine. El Legend of Sanadu. El Brandish de PC Engine también. Todos los juegos vienen bastante bien y en principio están todos completos. El Idol Janshi. Este es de Dreamcast. Y vamos a ver qué queda por aquí. Creo que esto es lo último ya. El Prince of Tennis. Sweat and Tears. Sudor y Lágrimas. Deep Sea Adventure. De Takara. Los de Choroku y Toshinden. El Guitar Freaks. El Según Mix. Second Mix. Según, digo. Second Mix. Y vamos a ver, pues yo creo que esto es lo último ya. Sí. Este no tiene el nombre en caracteres occidentales, o sea que no os lo puedo decir. Y dejadme repasar, que no me haya dejado nada. Bueno. Pues esto ha sido todo. Un lote así variadito, pues principalmente de NES, PC Engine y Play 1. Pues nada. Espero que os haya gustado este primer unboxing. A mí me ha encantado. Y ahora me pondré a clasificar, a ordenar y a disfrutar de lo que me ha llegado. Un saludo.